Barraca suspende sus fiestas patronales, la escuela de verano y la apertura de la piscina municipal. El comunicado de la alcaldía informa a sus ciudadanos que se suspende las fiestas de San Pedro previstas para el 29 de junio, las de San Roque y la Virgen de Asunción previstas para mediados del mes de agosto y la escuela de verano más la apertura de la piscina municipal. Todo ello como no a consecuencia de la situación de alerta sanitaria ocasionada por el COVID-19. La comisión de fiestas de Barracas nos comenta, teníamos mucha ilusión puesta en este verano, pero acumularemos aún más fuerzas y ganas para el año que viene.